Este es mi tiempo de tiraera Este es mi tiempo de tiraera He esperado este momento para la guerra Yo me siento agitado, no quiero tregua Óyeme Lucifer que está más candela Este es mi tiempo de tiraera He esperado este momento para la guerra Demasiado agitado, no quiero tregua Óyeme Lucifer que está más candela Este es el trío que viene con el tripeo Pero bien en serio con el arroz embutero Este es Cristo Rapper que viene ministrando Enlizos para la guerra venimos ya aceptando Tumpeando, alabando, vamos ministrando Y todos los codillos que se cuentan activados Jóvenes adultos, también hasta los viejos Le tiramos a este ritmo con un poco de tripeo Siempre ya llevando la palabra al codillo Siempre ya llevando la palabra al codillo Al Cris de Andraper mira con este ritmo Con el reggaeton que arrasamos en Puerto Rico 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 Oye mi hermanito acepta Jesucristo Vengo con un estilo demasiado brutal Con todas las palabras que me ha dado Enlizos a mi hermanito Vuelten, ¿qué te pasa Satan? Vuelten, en la cara te dan Vuelten, ¿qué te pasa Satan? Vuelten, mi dios te va a derrotar 100% de cora sigo representando A mi este discípulo que se esta acercando Oye Lúcio Juarez no va pa' ningún lado Recuerda que mi dios siempre esta bien armado Armado, armado, bien armado pa' Este es mi tiempo de tiraera, he esperado este momento para la guerra De un chaude agitado me quiero tregua, oye me luz y muerga en la mandatela Este es mi tiempo de tiraera, he esperado este momento para la guerra De un chaude agitado me quiero tregua, oye me luz y muerga en la mandatela Candela, candela, quien de los dos va a dar más candela, Jesucristo Yo, 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 yo Comentarios, no me afecta, tira pa'lante, oye que este rapper siempre da deja que mate A los comentarios, que vengan insistantes, siempre lo destruyo con un poco de mi arte A este plante, mira, tira pa'lante, hablo claro donde quiera, que no te pare Lo que te agites conmigo, te hablo claro, pero lo que hablo no es de vano Mi misterio es fraudulento que se quiere enguillar, con este estilo verdadero yo lo voy a apagar Viste a Travis en la casa, acabo de llegar, con un borrillo demasiado que la viene a gustar Desde el sueño que está pasando, me estás tirando, ahora con mi estilo la careta, me estoy quitando Los cantantes se apartaron de ti, vendiste muchos sueños y por eso me fui A cada santo de Bebevela, socio mío, busca Jesucristo pa' que no te metas en lío Y tus cantantes que estén bien listos, porque si siguen contigo y mi misterio, está en peligro Peligro, ya